Tipos de indicadores. Dependiendo de los datos que usen, los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Dependiendo del aspecto al que se refieran, podrán ser de inicio, de proceso, de desempeño, finales, de impacto o de calidad. ¿Qué es un indicador de género? Los indicadores de género señalan cambios sociales en términos de relaciones de estatus y rol de mujeres y hombres a lo largo del tiempo. Permiten ver en qué medida hombres y mujeres participan en proyectos. Si se han tomado en cuenta las necesidades básicas y estratégicas de hombres y mujeres. ¿En qué forma se trata la discriminación de género? ¿En qué medida un proyecto afecta a los roles de género? Todos los indicadores tienen su propia tendencia o prejuicio. Hay el riesgo de que los indicadores sean invisibles al género. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín 1995 dedica un objetivo estratégico a la necesidad de preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación desglosados por sexo o específicos de las relaciones de mujeres. Se recomienda recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos desglosados por edad, sexo, indicadores socioeconómicos y otros pertinentes. Promover el desarrollo de métodos estadísticos para mejorar los datos relacionados con la mujer en el desarrollo económico, social, cultural y político. La creación de indicadores de género debe cumplir las condiciones básicas de cualquier indicador. Validez, fiabilidad, sensibilidad, comprensibilidad y accesibilidad. Es posible que no se disponga de información suficiente para obtener el indicador, sobre todo por ausencia de desagregación por sexo. Por ello, la necesidad de recopilar la información con ese nivel de desagregación.